Ya tenemos en la línea al doctor en Ciencias, Políticas y Sociales, Raimundo Tenorio Aguilar, quien es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Él es experto en temas económicos y financieros. Nos apoya en el periódico El Punto Crítico con la información, haciendo análisis de qué es lo que está sucediendo y para dónde vamos. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy bien, muy buenas tardes, muchísimo gusto saludarles como siempre. Oye, ¿cómo nos va esta semana? ¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es el comportamiento de las remesas? Por lo pronto vemos que del inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto a la fecha, más de 22 mil millones se han bajado estas reservas, ¿no? Sí, mira, desde luego la labor que no solamente los mexicanos hacen en Allende, en nuestras fronteras, sobre todo en Estados Unidos, por conseguir trabajo y las personas que ya tienen la residencia, pues hacen un esfuerzo personal por enviar dinero a sus familiares que dejaron en algún momento acá en el país, o bien que están batallando para conseguir también un trabajo permanente. Los envíos de la remesa significan dinero para el sustento corriente de una familia, es decir, la alimentación, la renta, vestido, muchos gastos que se hacen en algunos enseres domésticos, pero créeme que nada que pudiera pensarse resuelva los problemas de toda la vida, ni muchísimo menos que haga millonarias a las familias que reciben estos envíos. Claro, oye, estoy viendo que en esta temporada se han recibido dos mil sesenta millones de dólares, ¿no? Contra los novecientos sesenta y cinco millones de dólares que mandaron el año pasado en esas mismas fechas. Sí, esto tiene que ver con la propia actividad que ocupa mano de obra en los Estados Unidos, tanto en el sector agrícola como en la agroindustria y también en la construcción. Es un hecho que la maquinaria económica norteamericana, aunque ha venido creciendo a un ritmo lento, sigue dando ocupación a latinos tanto en la economía formal como en la economía informal. Y entonces esto, al llegar a nuestro país, en términos de estos envíos, el envío promedio anda en trescientos cincuenta dólares, bueno, pues también significa un gran negocio para los intermediarios, ¿eh? Claro. Porque entre la comisión que se cobra a la salida, la comisión que se cobra a la llegada, y los pesos que se entregan a un tipo de cambio de compra muy por debajo, bueno, pues se llevan aproximadamente el diez por ciento del valor de todo ese envío las empresas intermediarias. O sea, que no son los ganones, ¿no? Pues mira, si haces las cuentas de dos mil millones, llevarse el diez por ciento, que son doscientos millones de dólares nada más entre comisiones y variaciones del tipo de cambio, vaya que es negocio. ¿Cuántos mexicanos en promedio hay en Estados Unidos, Raimundo? ¿Unos diez, once millones? Bueno, mexicanos desde niños hasta adultos debe haber aproximadamente dieciocho millones. Pero los mexicanos que envían, o sea, los que tienen trabajo y pueden enviar acá, andan alrededor de los cuatro punto dos millones de mexicanos que hacen envíos de remesas acá. Y estos, pues, obviamente están sosteniendo a ese número de familias en México, ¿no? Y más que sosteniendo, pues, siguen siendo el sustento permanente ante la imposibilidad de tener oportunidades de trabajo permanente en México. Las mujeres que reciben ese dinero acá son las que verdaderamente hacen milagros con esos envíos de remesas, porque, pues, como tú sabes, muchos hombres que se van, dejan a las familias enteras, con hijos, con mujeres a cargo de la casa. Y si tú vieras a dónde llegan esas remesas, a qué localidades en las cuales resuelven el sustento cotidiano, de verdad que uno se quedaría sorprendido de los milagros que hacen estas familias con esos envíos. Y te voy a decir que no sólo ellos, ¿eh? A nivel general la situación se ve difícil, el panorama, ¿cómo percibes tú la situación que están viviendo por la mayoría de los mexicanos? Esos que no tienen un sueldo asegurado por tres años o seis años o quince años como funcionarios y políticos de alto nivel. Mira, no hay mejor instrumento para distribuir el ingreso y generar esas expectativas que no sea el tener trabajo, porque el trabajo es fuente de ingreso. Y nada menos entre esas expectativas el Banco de México, pues, hoy publica el documento derivado de aplicar encuesta a analistas del sector privado que se nos aplica mes con mes respecto no sólo a la evolución de la inflación, el crecimiento del producto, la tasa de interés, el tipo de cambio para este año dos mil quince y el dos mil dieciséis, sino también un ejercicio de expectativas al menos para los próximos diez años. Y a mí no deja de sorprenderme mes con mes en este documento que publica el Banco de México que las expectativas de crecimiento para los próximos diez años no rebasan el 3.4% de crecimiento de la actividad económica y no rebasan los 700 mil empleos a generarse por año. Entonces, es urgente que la capacidad de negociación de la iniciativa privada para que se incrementen los incentivos a la inversión privada, que es la que crea verdaderamente los empleos, pues, se traduzca en esas fuentes generadoras de ingreso para tener, obviamente, una vida más digna. Raimundo Tenorio, ¿qué opinión te merece el que, por ejemplo, en el periódico El Punto Crítico, el día de hoy publicamos que iniciativa privada se dice conforme con esta ley de ingresos para dos mil dieciséis? Cuando yo he estado leyendo y realmente es mortal para las empresas la cantidad de impuestos que se les están imponiendo. Por ejemplo, la deducibilidad en cuanto al gasto de operación, que se bajó casi a un 47%, va a matar a las empresas. ¿Qué opinión te merece a ti? Mira, a mí la opinión que me merece es que, evidentemente, quien hace estas declaraciones son los líderes de las centrales empresariales, Canacos, Canacintros, Coparmex, Consejo Coordinador Empresarial, pues que, a final de cuentas, se dicen ser voz de los empresarios. La verdad es que cuando se aplican también las encuestas de opinión empresarial de parte del INEGI, ahí vemos la verdadera voz de esos empresarios a los que te refieres, en donde los incentivos y el impacto que los cambios fiscales puedan tener en el ánimo de invertir más, de hacer lo posible por incrementar la productividad, nada más no son de la misma opinión esos empresarios, ¿no? Entonces, pues, también creo que vale la pena que las cúpulas empresariales se pregunten verdaderamente a quién están representando. Sin lugar a dudas que vamos a tener que tener mucho cuidado como ciudadanos en nuestro gasto, ¿no? Sí, ser austeros y sobre todo, mira, ahorita está bien que se venga ya el buen fin y después del ciclo del ingreso adicional en el bolsillo que es el aguinaldo, pero pues ya diversos estudios han demostrado que al menos el 45% de estos ingresos extraordinarios que se reciben deben de destinarse a saldar deudas, porque es lo más sano para poder no solamente iniciar un año con expectativas renovadas, sino también con una menor carga de estrés debido al endeudamiento. Pues sin lugar a dudas, como bien dices, hay que cuidar los pocos dineritos que tengamos, ¿no? Porque va a venir difícil el 2016. Pues sí, así es, y sobre todo difícil en la generación justamente de empleo, que como menciono, pues es la única fuente digna de acceso a un ingreso, y como lo mencionabas, bueno, pues otros quizás lo tienen igualmente digno ejerciendo el presupuesto, pero bueno, el tiempo nos lo dirá. Sí, hay quienes se sirven con la cuchara grande y a los demás nos ponen la ley del embudo, ¿no? Lo más ancho para ellos y lo más delgadito para nosotros. Y mira, en ese embudo, pues caen a gotas justamente los beneficios de un presupuesto al cual todos contribuimos, con contribuciones de las cuales esperamos mejor bienestar. Bueno, que unos agarran unas gototas y a otros nos dan unas gotitas, ¿no? Depende del embudo, ¿eh? Sí, de dónde lo agarren. Raimundo Tenorio, doctor, te agradezco muchísimo el que nos des este panorama, que nos aclara un poco más qué es lo que está sucediendo y nos da una visión más clara. Al contrario, es una distinción como siempre y felicidad.